Ayudar a otros para alcanzar sus sueños, es la forma más rápida para alcanzar los tuyos. Hey mi gente de A Tope Perú, aquí estamos de vuelta con la primera de la primavera. Así es, la primera carrera de esta nueva estación del año, Vía Verde 10K edición primavera. Y desde aquí, un saludazo muy especial al Team Pentarran y a la Muni de San Borja, que se pusieron como siempre la camiseta para apoyar el deporte. Eso se aplaude señores. Bueno, sin más, vámonos a zona de partida para dar inicio a esta importante carrera desde el pentagonito, territorio running. Y se dio la partida, y nosotros vamos a adelantarnos un poco. Ya salieron los chicos de discapacidad visual, y luego de un par de minutos, todo el pelotón. Y ya siento la respiración y los pasos de los corredores que vienen a tope en estos primeros metros de la competencia. Señores, aquí están ellos, los que comandan la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos la avenida Aviación, vamos por el kilómetro y medio aproximadamente. Y en este punto, nos vamos a detener un toque, para ver pasar a los corredores que vienen con ritmos explosivos, aprovechando esta parte de la carrera que es bajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos el kilómetro 2, y nos acercamos a la primera corredora mujer, que con amplia ventaja a sus perseguidoras, viene dominando la competición en su categoría. ¡Bien por ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludazo para mis amigos, ¡Suscríbete al canal! Un saludazo para mis amigos del Team Fondo de Calidad. He aquí un digno representante, el gran Goku, una máquina este muchacho. Ya en el kilómetro tres Nos encontramos con Christopher Sandiga Que viene de menos a más En modo crucero Y va a la casa de los primeros lugares De aquí es toda su vida Hasta Pentagonito Así que a sacar pierna muchachos Y va a la casa de los primeros lugares Y va a la casa de los primeros lugares Estás viendo Vía Verde 10K Edición Primavera Y va a la casa de los primeros lugares Y va a la casa de los primeros lugares Y va a la casa de los primeros lugares kilómetro 5 vamos en la mitad de la carrera y nos encontramos con Ronald Sánchez que viene sosteniendo un buen ritmo no se da por vencido va en el cuarto lugar de la competencia y tiene pinta que va a dar la pelea hasta el final vamos Ronald y el mejor aliciente para todo corredor sin duda alguna es el aliento de la gente kilómetro 6 de la carrera ingresamos al pentagonito y aquí nos encontramos con mi brother Wilder que viene liderando la categoría de visuales y mencionó en rosa para el guía aquí se cumple el dicho la unión hace la fuerza vamos chicos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.